Hola que tal my friends, como están? Sean bienvenidos a la segunda parte de construyendo esta hermosa casa Antes de comenzar con el tutorial, les quiero mandar un saludo a nuestros miembros del canal Así que si tu quieres que te mandemos saludos o jugar conmigo en mi serie de supervivencia Te invito a que te hagas miembro del canal y gozar de unos beneficios exclusivos como que te salude en todos mis videos También quiero invitarte a que te unas a nuestro Discord totalmente gratis para que hables con la comunidad y juegues Minecraft con todos nosotros Así que si quieres hacerte miembro, si quieres ir al Discord, todo está en la descripción Ahora si, vamos a comenzar con este tutorial, así que ni más ni más, comenzamos Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí Contamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto, ahora los tiramos por aquí, conectamos acá Ven, son 8 Por aquí así Ponemos todo esto Y aquí así Y aquí contamos 4 1, 2, 3, 4 Y esto Así Y aquí así Ven Bonito Esto así Y así Entonces Esto así Muy bien Aquí 1, 2, 3 Así 2, 3, 4 Y aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y aquí y así aquí, aquí ahora aquí así 1, 2, 3, 4 aquí de revés muy bonito aquí son 3 conectamos aquí digamos creo que me pasé no, no me pasé perfecto así aquí son 3 muy bien aquí son doble 1, 2, 3, 4 así y de este lado es 1, 2, 3 que bonito se ve chicos ok, ahora buscamos aquí escaleras pueden ser de estas y las vamos a poner aquí y de este lado también esto así de revés de revés aquí así 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 conectamos aquí muy bien qué bonito y buscamos losa esta y aquí y aquí así y si gustan pueden tapar todo esto qué sería qué sería aquí sí sí y por todo esto ven qué lindo se ve es un bonito es un bonito porche que si gustan aquí son 3 aquí son 3 aquí son 3 para que sea todo simétrico y aquí serían 1 2 3 4 5 6 7 qué bonito me encanta continuamos aquí no no me estoy cagando casi la daño chicos así esto así 1 2 3 4 y así bonito de este lado 4 y y y 4 y y y y y y y muy bien muy bien y así qué lindo se ve todo esto ven aquí ponemos 3 y 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 Muy bien Ahora De este lado Aquí son tres Aquí son tres también Aquí son cuatro Así Y así Ahora aquí Ponemos este doble Aquí contamos tres Aquí contamos dos Esto lo ponemos así Uno, dos, tres, cuatro Esto así Y así Muy bien Aquí ponemos una puerta Una puerta puede ser Así De revés aquí Aquí de cuatro Esto así Y las puertas aquí Aquí tres Tres Esto así Y así Y naturalmente aquí, 7, 2, y aquí conectamos, perfecto. Miren que bien se ve, ahora vamos a poner las escaleras, vamos a poner esto, así, aquí, así, y simplemente subimos. Y aquí cubren todo esto. Se ve bien, ¿no? Buscamos losa. Y lo ponemos aquí. ¿Ven? Y esto se ve parejito. Es igual. Y se ve bien. Y podemos subir sin ningún problema. Un bonito. Muy perfecto. Muy lindo. Y aquí por último podrían poner valla o lo que quieran o pueden incluso poner esto así, azul. ¿Ven? Así. Y se ve muy bien. Incluso podrían poner lo que es alfombra y la pueden poner aquí. Como si fuera un balconcito. Y se ve bien. O si no les gusta esto, pueden utilizar losa. Losa no, no. De estos. Pero quedaría un poco alto, la neta. Quedaría un poco alto. ¿Vale? A mí me gusta así. Y así terminamos la segunda parte. No voy a hacer el techo ya que es un poco complicado y no quiero que se pierdan. Así que pendientes al canal que próximamente vamos a estar subiendo la tercera parte. Y chicos, si quieres jugar conmigo en mi serie en directo, puedes hacerte miembro diamante. En la descripción te dejo un video de todos los rangos con sus precios. Ahora sí, yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye.